Adri Adri ¡Mi gente! ¡Dando y castaño! ¡Dando y castaño! ¡Dando y castaño! ¡Dando a gusto de la elegancia! ¡Dando a gusto de la técnica! ¡Y los cantinos! ¡Ay, qué linda esa negra! ¡Está preciosa! ¡Portá el teléfono! ¡Le tomas fotos! ¡Ay! ¡Ah, para Natalia va a estar nice! ¡Para Natalia está apenas para conseguir esa piel! ¡A mí me gusta un cabal por eso! ¡Mira! ¡Mira! ¡Uy! ¡Esto es suya! ¡No! 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 ¡Es tuya! ¡No! ¡Aquí! ¡No! ¡Mira! ¡Esto es! ¡Ve! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Levántala! ¡Echa el aire! ¡Duro, hermano! ¡No resbalé! ¡No resbalé! ¡No resbalé! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!